¡Suscríbete! como de Mandalorian si señores en No Man's Sky una nave espacial que se parece a la que lleva Mando venga vamos a ello bueno bueno como aquí podéis comprobar ya ha habido alguno que ha venido a buscar que es la Razor Crest veis aquí debe haber salido un mensaje en estación espacial Razor Crest en estación espacial vale chavales así que vamos para allá bueno ya estamos aquí en la estación espacial y ahora solo toca esperar que vengan naves que tengamos suerte y venga aquí la Razor así que a esperar bueno ya tenemos la nave aquí está como la podéis ver la hemos encontrado en la estación espacial y no la hemos quedado aquí está la nave vamos a sacarla fuera pero está muy muy chula eh la nave la nave de Mandalorian la Razor Crest lo podéis ver aquí es clase A vale la nave así que no es una nave venga vamos a poner esa secuencia para encontrar la nave de mando o al menos parecida carita feliz pajarito barquito arbolito triángulo trifuerza arbolito atardecer mapa triángulo trifuerza hexágono del quiz y dos atardeceres más uno y en este preparados para hacer captura de pantalla y vamos a seguir con el vídeo cualquiera es una nave que está bastante bastante bien eh una nave muy muy chula la verdad que es una nave muy chula está muy muy guapa eh muy muy chula sí sí bueno vamos a volver a la estación hemos visto la nave ya aquí está ahí está nuestra nave bueno pues nada ahí tenemos nuestra nueva nave la Rathor Crest de Mandalorian y nada espero que no haya instalado mucho esta es la estación espacial yo os digo que he estado echando tres recargas es decir espero que pasen diez naves once naves si a la onceada nave no ha venido esta recargo la partida otra vez y espero diez once naves lo he hecho tres veces y en la tercera he encontrado la nave todo hay que decir que ya me estaba muy nervioso y ya lo iba a dejar para otro día pero al final he encontrado la nave nada chavales espero que el vídeo os haya gustado que tengáis paciencia que la nave sale si la queréis guardar claro si no pues pues nada estar atentos al canal porque seguiré subiendo contenido no man's sky más naves más armas más no man's sky hasta luego chavales gracias 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 gracias